Buenos días a toda la familia americana. La verdad que es una emoción muy grande llegar a este gran club, a una institución tan grande como la es América. Ahora es solo trabajar duro, ganarse un espacio y darlo todo por esta camiseta. Soy un jugador muy veloz, juego de extremo derecho y que le gusta encarar, asistir a su delantero y también le gusta hacer goles. Sí, primero que todo enviarle un saludo muy especial y de mi parte lo único que van a recibir es trabajo, esfuerzo en cada partido, dando el 100% para cosechar los triunfos que esta gran institución quiere. Gracias.